Con mi hijo, en esta playa que está bien cuidada de guardavidas y bastante limpia, por suerte. El primer día con un sol a pleno, muy linda jornada. Sí, sí, muy linda, muy linda, realmente. ¿Suelen venir aquí a la playa en los veranos? Sí, de vez en cuando, cuando tenemos tiempo venimos y él se divierte bien. ¿Te veías jugando acá con la arena, digamos, lo que más te gusta? Sí, y andar en lancha. ¿En lancha? Está buena la laguna para andar en lancha. Sí. ¿Y el agua? ¿Está fría? No, está tía. Vivimos en Rincón, pero sí, a veces venimos. Un día espléndido hoy para pasar. Sí, muy, muy lindo. Lástima que, bueno, la verdad que para inauguración de la playa no está muy linda, que digamos una pena, pero el día hermoso. Mucho escombro, hemos mezclado con la arena, ¿no es cierto? Sí, sí, muy feo, aparte para venir con chicos, viste, hay mucha basura, mucho cascote, habría que... Debería mejorarlo. Sí, sin hablar. ¿Cómo la encontró aquí la playa de la costa este? Linda, linda, no, está linda. Se ve que la han limpiado. Y no sé, para acá a lo mejor van a limpiar un poquito más, viste, qué sé yo, pero... Pero en general está lindo y porque hay playa y no creció el río, entonces eso es lo bueno, ¿no? Verano pasado no se podía ni venir, digamos, el agua llegaba hasta allá, no se podía, no, desde allá, así que disfrutando nomás. Hacemos castillo y montanita. Bueno, ¿se tiran al agua? Sí. ¿Y cómo está el agua? Fría y linda. Empieza la temporada, sí. Estaban esperando este día, digamos, la apertura de la temporada, y este calor sobre todo. Yo hace 37 años que laburo acá. Cuando sentía piedra blanca, todo eso, yo hace años que laburo acá. Por eso nadie me... en un ladero que hay de acá en la playa, soy yo, así que... Y no hay mucho, así que, por lo menos, no hay kiosquitos, no hay nada, así que me imagino que... Igual, por más que haya kiosquitos, igual la gente no quiere subir arriba, la gente quiere que vuelva a atender acá en la playa y listo. Yo hace, te digo, la verdad, hace 35, 37 años que laburo acá. ¿Hasta marzo a caminar en la playa? Hasta marzo a caminar en la playa.